Os voy a contar una historia, gente. Yo siempre he sido de actualizar en limpio cada nueva versión de sistema operativo. Por ejemplo, Fedora 39 a la 40, a la 40, a la 41, limpieza, es decir, instalación de cero porque no guardo nada, no guardo configuraciones, etc. Con Ubuntu igual, con Debian igual, con Windows igual, con Mac OS igual, es decir, Mac OS 13 al 14, al 15, así sucesivamente. Pero últimamente seguramente será la edad, como cantaba Modesty aparte. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad que música de mi generación, claro está. Quizás sea la edad, quizás sea la pachorra, quizás sea la flojera, quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondida tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu lado por donde quiera que vaya, que cantaba Joan Manuel Serrat. Y bueno, en esta ocasión, al igual que Subí de Mac OS 14 al 15, que no recuerdo los nombres porque tenemos un lío de nombres entre Windows Mac OS. Bueno, Windows no porque es número, pero entre Mac OS y Windows tengo en la cabeza un lío de nombres. En Subí de Mac OS 14 a 15 sin formatear, digo voy a hacerlo también en Fedora, porque en Fedora ya me ha saltado en Discover la actualización para subir de Fedora 40 a 41. Si no veis que estoy en Fedora 40K de plasma 622, ok, con kernel 611.5. Qué bueno que entró ayer, porque si nosotros hacemos un, por ejemplo, ahí está, donde estamos aquí. Si nosotros hacemos un sudo dnf update normal, no disk, 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 grain, ni nada, sino normal, pues no nos actualiza de manera normal la distro porque entiende que simplemente es para actualizar paquetería. Esto lo hice ayer y si se me actualizó al kernel 610 y algo al 611.5. Y bueno, pues aquí tenemos que se van a actualizar Firefox, ya iba siendo ahora, y tenemos Network Manager y Python y tal y cual. Bueno, pues vamos a decirle que sí, ya que estamos, no me esperaba esta actualización. Pero bueno, todo que sea actualizar es bueno, siempre. Porque van corrigiendo cosas, nuevas versiones, bueno, pues cosas de seguridad, funcionamiento, rendimiento, cualquier cosa que acabe en viento, como calendario de adviento, no, bueno, venga, gente. Seguimos actualizando esto, evidentemente tardará más o menos dependiendo de tu conexión a internet. Yo tengo un giga simétrico, pero no dependo solamente de ese giga simétrico de fibra, sino de los servidores de los espejos, de los mirrors de Fedora, donde estén conectados para descargarse. Veis que está descargando a 2,30 megas por segundo, que cuando yo debería descargar como máximo a 100. Pero bueno, dice que está listo y bueno, así que vamos a darle matracas, si me permitís. Antes que nada, quiero recomendar, hace nada, un día, ayer, el amigo Dani de Nos Gusta Linus, además recomiendo su canal de YouTube porque es un experto, es un experto en esto, trabaja en esto, no como yo, que soy un calvo pero sin moto. Eso va por un saludo por calvo en moto, compañero de Chile. Nos Gusta Linus, dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Cómo actualizar Fedora a Fedora 41, Workstation, KDE, XFC, LX y otros Spins. Esto es por si no salta como en Genome o en Plasma, no salta el aviso. Y luego también el amigo Buffer, Buffer313, que tiene nombre de colonia, pues también hizo un vídeo hace un día pasando de su Fedora 4041 que de Plasma en su portátil MSI. Y yo voy a hacerlo como lo ha hecho el amigo Buffer, a través de Discover. Os comento, es la primera vez que voy a hacer esto, la primera vez que voy a estabilizar de una versión no rolling de Linus, de una versión a otra, la primera vez, a ver qué tal me sale. Y aquí vamos a verlo en directo con todos los otros de ustedes. Vamos a ponerlo aquí que se vea. He abierto Discover. Y como veis aquí, vamos a ponerlo un poco más grande, que veáis todo tope flama. Y bueno, antes que nada, veis aquí arriba, ya está aquí disponible Fedora Linux 41. Ok, renovar ahora pone, como si fuera a renovar el DNI, pero renovar de eso. Si entramos a Preferencias, veis antes, bueno, que está todo apuntando hacia Fedora 40. Fedora 40, KDE Plasma, 40, los repositorios, non-free, también tengo los RPM Fusion. Y todo lo que sería todo el pifitoste, pifitoste o pifitoste, como se llame, de repositorios, se están apuntando a Fedora 40, 40, 40. Así que, bueno, sin enrollarme más, vamos a tirarle y vamos a ver qué nos hace Discover por aquí. El proceso, pues bueno, nos cambiará, nos apuntará de 40 a 41 y nos irá bajando paquetes. Entonces, que dependiendo de nuestra conexión, de las servidoras de ellos y de nuestra máquina, pues tardará más o menos. Vamos a darle a renovar ahora. Obteniendo actualizaciones. Vamos a ver qué tal. Os digo, la primera vez que voy a hacer esto en Fedora, porque yo ya, de hecho, me bajé la ISO ayer de la World Station Genome y de la KDE Plasma, el Spin de KDE, y las tengo grabadas en Sendos Pen Drive, pero voy a hacerlo así, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Recordad que este equipo, este es mi PC de escritorio, es Limbo Quimera, donde tengo triple boot. Tengo ARLINUS, tengo Fedora ARLINUS con Plasma, tengo Fedora con Plasma 40 en este momento y tengo Windows 11. Así que venga, ahora le damos aquí. Esto está marcado. Más información, podemos darle si queremos actualizar desde Fedora Linux 40, KDE Plasma 6 renovará, 2.438 paquetes. Si le podemos dar aquí más información, ¿qué nos sale? Nos sale toda la lista, toda la lista de paquetes que se van a actualizar, que son una barbaridad. Supongo yo que el kernel no, porque el kernel 11 ya lo actualicé ayer. Así que nada, bueno, una cosa tremenda. Entonces, para que esto se nos vaya, para que me salga en pantalla completa, donde tengo que darle. Venga, actualizar todo y ya está. Ahora esto se me ha ido aquí. Yo quería que esto saliera en pantalla completa, pero... Bueno, vamos a... Está aquí. Ok. Ahí. Ahí está. Esto es como se quita, para que se ponga aquí a pantalla. Que no me gusta que se quede esto aquí. Tarea 29%, cuando termine automáticamente seleccionada. Bueno. Se ha quedado esto aquí. Vamos a ensancharlo un poquito. Todo esto para que se vea, para que vosotros lo podáis ver mejor, porque estoy grabando a 2K. Estoy grabando la pantalla a 2K y digo, bueno, pues vamos a dejarlo así. Porque de otra manera, no nos dice... Si pico aquí más información. Ya no se va la barra de la derecha. Y aquí no se puede... Lo puedo cancelar y volver a hacer. A ver qué pasa. Va al 35% que ya me da pena. Bueno, ya me da pena. Ya me da pena cancelar. Bueno, mientras que esto va subiendo, 37%, depende de los servidores, pues vamos viendo la paquetería, que se va a ir por aquí, Kabantum, Wallpaper, Aspel, Audacity, y veis que aquí, pues bueno, aquí va haciendo que, bueno, que los paquetes, por ejemplo, veis que ya lleva FC Fedora 41, FC 41, Fedora 41, Fedora 41, Fedora 41, Fedora 41, 41, 41, 41. Tiene que apuntar los repositorios hacia la 41 y eso todo lo hace Discover de manera, de manera, automática, pues lo va haciendo, si queréis, si queréis, 51%, hay una lista inmensa, si yo le tiro aquí más rápido, hasta que acaba por la Z, ahí va la moto, ahora ha pegado un empujón gordo, al 91%, ha pegado un empujón gordo, 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 gordo. Así que bueno, si en el caso de que Discover usáis otra spin que no sea Plasma Genome y no os sale, ya sabéis que en el blog del amigo Dani, de NosGustaLinus, explica cómo hacerlo desde la terminal, sudo N, figura de Refrain, una de tan, 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 así que bueno, nos ha salido aquí, por ejemplo, ya el tema necesita autenticarse, pues vamos a poner nuestra contraseña, que siempre es la misma, taca, 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 le doy intro y venga, vamos a ver qué tal, qué tal, ahora qué pasa, reinicia el sistema para completar el proceso de actualización, ahora, hay que reiniciar, le voy a tomar una fotografía, porque eso ya es como Windows, se queda la pantalla, ya sabéis, negro y quien lo estoy usando, y luego pues os pondré la fotografía en el vídeo, así que voy a pausar, voy a pausar y luego grabo nuevamente, ok, a ver si encuentro dónde está la OBS, en qué pantalla la tengo, aquí en la secundaria, ahora vuelvo. Hola, ya estoy de nuevo por aquí, pero os tengo que contar cositas, os tengo que contar cositas, como veis, aquí ya estoy en Fedora Linux 41, KD Plasma, Kernel Size 11.5, Plasma 6.2.2, es la última versión hasta la fecha, eso no ha cambiado, y lo demás ponad en mi equipito, en mi, en mi, es Limbo, en mi torre, en mi equipo de escritorio, Limbo Quimera, con mi tarjeta gráfica Intel ARC. Veis que está todo bien, vamos a ver también aquí, a poner, aquí que veamos, acerca del sistema, acerca de este sistema, vamos a ver, KD Plasma 6.2.2, QT 6.7.2, 6.7.0, Framework, Wildland, Fedora Linux 41, y todo, todo correcto. Nos vamos a Discover, también, para hacer la comprobación, a ver si ha cambiado todo a Fedora Linux 41. Vamos a poner Discover en la pantalla que estoy grabando. Nos vamos aquí a Preferencias, ok, y vemos, pues bueno, arriba Flashpack, tan tan, y aquí Fedora Linux 41, KD Plasma 41, 41, 41, 41, RPM Fusion 41, 41, 41, 41, 41, todo, todo, todo 41, y también, de hecho, hay actualizaciones después de haber actualizado. Os comento, pero eso vamos a hacerlo desde la terminal. Os comento cómo ha sido el proceso. Lo primero, primero de todo, vamos a poner aquí Dolphin, venga. Una vez que yo le di a reiniciar, me salió esta pantalla. ¿Se ve? Se ve, se ve, yo creo que sí se ve, ¿no? Voy a poner que no sea esto tan grande. Ok, aquí, venga. Me salió esta pantalla. ¿Instalar actualizaciones, reiniciar o reiniciar ahora? Yo le di a instalar actualizaciones y reiniciar. Ok, le di a instalar actualizaciones y reiniciar. Tardó como unos, como unos cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos. Y te pone aquí instalando actualizaciones del software y reiniciando en 21 segundos. Lo que hace, bueno, en 21, yo cuando le di, pues eran 17 segundos. Ok, 17. No le di a reiniciar ahora. Yo os comento, yo no tengo, yo tengo el Splash, ese gráfico de inicio quitado. Yo tengo la pantalla esa de letra blanco sobre negro. Porque me gusta ver todos los de inicio, de arranque. No tengo el Splash Screen. Toda esa cosa que pone la gente moderna. A mí me gusta el método antiguo. Y todas estas fotografías que voy a enseñar es por eso. Antes que nada, os comenté, yo tengo en este equipo, en este PC, triple boot. Arlinux, Fedora 40, ahora Fedora 41 y Windows 11. Entonces, en mi equipo, quien maneja el group es Arlinux, quien manda en su sistema, en Fedora y en Windows. El group de Arlinux se encarga de iniciar los tres sistemas. En mi caso, he tenido que ir a Arlinux y refrescar, recargar, regenerar el group de Arlinux para que reconozca que ahora es Fedora 41, no Fedora 40. ¿Ok? Pues simplemente le tiré la orden allí, en Arlinux, la orden que se tira para Arlinux para regenerar el group, group, el config, pum, 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 pum. Y veis que ya aquí, pues, me agregó Fedora Linus 41, aquí abajo, abajo de Windows. ¿Ok? Ya me la bicheó, me la encontró como Fedora Linus 41. Bueno, vemos aquí también en otra captura, aquí abajo, Fedora Linus 41, KD Plasma. ¿Ok? Y en el group de Arlinux, en el group propio, donde yo elijo qué sistema iniciar, pues ya veis que también está reconocida en el group de Arlinux, Fedora Linus 41, KD Plasma, en el NVMe, donde tengo los tres sistemas. Aquí no ha habido ningún tipo de problema, es decir, que sepa que si tenéis varias distros, varios sistemas, tenéis que ir al group de la que mande para regenerarlo y que ahora vuelva a ver a Fedora como 41, KD Plasma. Bueno, os dije que en esta pantalla me tardó como unos 4 o 5 minutos aquí, parada, bajando. Luego, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo siguiente. Si todos los paquetes que se haya bajado, hace una instalación offline. ¿Ok? Vamos a dar un poquito aquí de más aumento, instalando versión nueva del sistema, un 27%, pum, pum, todo esto, todo esto hace una instalación offline. Ok, a ver si puedo pasar diapositivas, aquí, 27%, instalando versión nueva del sistema, pascaje offline, online, online, tan, 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 otra, otra, otra de esto, el 62% por 64% iba por ahí, todas las fotografías. Ya digo que yo tengo deshabilitados los splash screen y todas las cosas gráficas. No sé, no sé si tienes eso habilitado, te saldría así. A mí me ha salido así, es lo único que yo puedo decir. Estás entretenido, viendo numéricos, viendo letras, viendo tantos porcientos y parece que estás en matriz, ¿no? Por ahí estará el agente Smith seguramente tremando algo no muy bueno. Otra, otra captura que vas viendo. Esto es una instalación, ¿veis? Instalando versión nueva del sistema, 94, 95, 97%, es una instalación offline. De los paquetes que ya se ha bajado, pues ahora los estás instalando. Y nada más, esas cuatro fotografías he tomado. Luego de la última, ojo, luego de esta última, que llegó al 100%, que ya aquí iba por un 99%, aquí veis que iba por 4 minutos y 24 segundos, tardó cerca de 6 minutos. Luego volvió a reiniciar y tardó otros 30 segundos una pantalla igual que esta. Otros 30 segundos de actualizar, otra pantalla que esta, es decir, 4 o 5 minutos al comienzo, en esta pantalla de otros 5 o 6 minutos y luego medio minuto. Y luego ya sí entré en Fedora, en Fedora 41. El escritorio, pues bueno, el escritorio no ha cambiado. Aquí me veo todo bien. No sé si voy a ver aquí las preferencias, ponerlas para que las veáis. Bueno, pues simplemente lo de siempre, ¿no? Preferencias rápidas, pantalla, multimedia, más hay dos dos, es decir, que aquí no ha cambiado nada. Todo lo que era, yo veo que funciona todo como funcionaba antiguamente. No veo que haya nada, digamos, que tal y cual. Vamos a ver si me funciona también el tema de... El tema de... Me ha desaparecido. Me ha desaparecido algo, sí. Una pena. Me ha desaparecido aquí en el botón este. Ya os dije que me reconocía la moto como las entradas me ha desaparecido la combinación de las entradas L y R de la interfaz de audio moto. Igual es que en Arlino no la tengo, aquí ya era en Fedora 41 ya no la tengo. Tengo la entrada independiente de... Bueno, tengo, estoy grabando OS por la entrada 1 izquierda y bueno, aquí tengo la derecha. Pero aquí veis que, bueno, os enseñé en vídeos anteriores que tenía también la combinación de estas dos entradas, por si querías conectar un micrófono o una guitarra. Al mismo tiempo, un micrófono y una guitarra, pues me ha desaparecido en el WeChat de audio. No sé si vendrán las preferencias del sistema, que muchas veces, vámonos a sonido, muchas veces en el WeChat de audio no viene, pero en las preferencias del sistema sí. Vamos a ver aquí. En grabación... RL también me ha desaparecido de las preferencias del sistema la combinación del canal 1 y 2, izquierda y derecho para la moto. Bueno, no pasa nada, porque tampoco yo voy a usar las dos entradas al mismo tiempo con esta combinación. No obstante, lo podría hacer con QPW Graph. Y esa ha sido mi experiencia de actualización de Fedora 4041. Os dije que habías saltado antes actualizaciones. Así que vamos a ver las que hay por aquí. Después de actualizar y reiniciar y todo ese proceso, vamos a tirarle un... Ah, por cierto, DNF versión, es decir, DNF ya está en la versión 5.2, en la versión 5.5.2.6.2. Sale ya en inglés, ya no sale en español como antiguamente, porque DNF5 todavía está en inglés. Y le vamos a tirar un update nuevamente de la terminal, sudo DNF, update y refresh. Y veis que ya apunta a Fedora 41, Fedora 41. Y aquí tenemos el nuevo DNF en acción. Es diferente al antiguo. No va a eliminar el SAI 11.3, porque estamos en el SAI 11.5. Recordad, Fedora conserva los tres últimos kernels, ¿ok? Y cuando van, y cuando van, se van acumulando, va eliminando antiguos, antiguos, antiguos. Y aquí pues me va a eliminar el SAI 11.3. Y además me va a actualizar toda esta paquetería. Entre ellas Firefox, Gene, Pan, Ping Pan, toma la casita. Wildland, ShortServer Wildland, bueno, vamos a decirle que sí, perdón, 18 paquetes, tan tan, actualizando 18 paquetes, reemplazando 18 y eliminando 6. Y ahora, bueno, pues sale en inglés, decimos que sí y ya está. Y vamos a ver aquí cómo esto se va actualizando. Y esa ha sido mi experiencia. Conclusiones. Ha sido exitosa, no os asustáis por esas pantallas que he enseñado, pero me gusta más instalación desde cero. Me gusta más mi pendrive, instalar desde cero mi nueva versión, en este caso fue la 41. No sé, esto está bien para la gente, pero yo qué sé. Yo me gusta más instalación desde cero. ¿Qué quiere que lo diga? Me divierto más, me entretengo. Con la hojilla y con la anaconda que al principio la odiaba y ahora ya me he acostumbrado a anaconda, ya la sé más o menos usar. Y ya está. Bueno, aquí se ha actualizado con unos warning, por arriba y por abajo. Pero bueno, esta ha sido mi experiencia con la actualizando Fedora 40 a Fedora 41, Fedora 40 Plasma a Fedora 41 Plasma a través de Discover. Espero que os haya servido para algo y ya me comentáis si vosotros habéis actualizado lo mismo desde Genome Software, en el caso Genome desde Plasma o usando la terminal como nos contaba el amigo Dani en nos gusta Linus. Yo enseño lo que a mí me ha pasado y vuelvo a repetir, para la próxima hago instalación desde cero. Me divierte más, me siento más yo instalando con un pendrive la nueva versión. Así que dale Trix, escríbete ya, Salmo Orejo Chip, no te arrepentirás. En el mundo lindo, juntos hasta el final, con Salmo Orejo Chip, la libertad es real.